La madrugada de este domingo se registró un accidente de tránsito en la vía La Lizama-Barranca-Bermeja, donde una persona perdió la vida. El hecho se registró en el kilómetro 12, jurisdicción de Barranca-Bermeja, según reporta la Sextransito del Magdalena Medio. El conductor de una motocicleta de placas LDT-90C perdió el sentido vial, impactando con un objeto fijo causando el volcamiento del vehículo, lo que le provocó la muerte de inmediato al conductor, que fue identificado como Luis Eduardo Mateos Piñarete, de 25 años de edad, quien al parecer habría tenido un microsueño. De la víctima se pudo conocer que residía en la vereda Las Mirlas del Corregimiento La Fortuna. Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar la respectiva inspección y levantamiento del cadáver.